Un hombre que vivía en situación de calle fue asesinado en la tarde de ayer en La Aguada, en la intersección de Rondó y Nicaragua, lugar donde generalmente pernoctaba. Fue un vecino de la zona quien lo encontró muerto y alertó a la policía, que al llegar al lugar constató que tenía graves lesiones y el rostro destrozado. En la escena del crimen se encontraron piedras ensangrentadas que pudieron haber sido utilizadas para dar muerte al indigente. La policía informó que el hombre fallecido aún no está identificado porque no portaba documentos. Se estima que tenía unos 50 años.